Música Seguimos con la cobertura en vivo del acta de grado UDS 2022. Tenemos más información importante a las afueras del auditorio Morochito Rodríguez. Veamos. Gracias, Rosé Vec. Sí, aquí nos encontramos en la afuera del auditorio Morochito Rodríguez de la Universidad Deportiva del Sur con uno de los visitantes que viene de Caracas. Él es camarógrafo de una televisora nacional y nos está acompañando. Su hija se está graduando. Carlos Montenegro viene de Caracas y nos va a dar sus impresiones con respecto al acto de grado. Carlos, bienvenido a la Universidad Deportiva del Sur. Háblanos de este acto de grado de tu hija. ¿Qué sientes? Mira, no tengo palabras. Es una alegría, un orgullo. Me siento orgulloso de mi hija, de hecho, de mi hija menor. Y mira, esto es impresionante. Una buena coordinación. Los coordinadores del evento, los profesores, bellos profesores, los maestros. Y mira, esto es un sueño hecho realidad. Le pido a los jóvenes que estudien, que se preparen para que sean en el futuro del mañana. Y este es un ejemplo, la Universidad del Sur. Aquí se preparan buenos atletas, buenos educadores, buenos profesores. Y una excelente educación, una excelente enseñanza. Y una calidad de vida se ve dentro de este ambiente de la Universidad del Sur. Bueno, era nuestro amigo Carlos Montenegro, quien viene de Caracas y nos está acompañando en este acto de grado UDS 2022. En este momento podemos observar la firma del libro de los estudiantes y los graduandos. Podemos observar que ya están haciendo el trabajo de la firma del libro y cada uno está haciendo su cola. Aquí estamos viendo ahorita un compañero, un egresado de Mali, que está sentado en la mesa firmando su libro de acta. Bueno, es la información que tenemos hasta los momentos. Gracias.